¡Ojo! 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 ¡Ey! ¿Qué pasó pues? ¿Y los dulces? ¡Dale, Vic! ¡Metete! ¡Y los dulces! ¡Cómo los dulces, Carlos! ¡Están caros los dulces! ¡Gano! ¡Se creen! ¡Ven los dulces! ¡Y no! ¡Buscar los dulces! ¡Buscar los dulces! ¿Qué es esa de la piñaticia en diaria? ¡Eso está fuerte! ¡Garra el! ¡Ven los dulces! ¡Esperate vos! ¡Jajajajajaja! ¡Mierda te hagan que salga normal! ¡Eso te apurre a los dulces! ¡Ay está! ¡Ay está! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que salga tu cuerpo! ¡Ay, porro! ¡Es un hip hop!